Ay, qué mala onda, nena. Pero igual no sirves para mis hijos. Ya estuvo bueno, fresita con complejo de mujer fatal. Una, una sola más. Y te juro que te arreglo la nariz con esa mesa. ¿Me estás oyendo? Que sientes, tipo, tremendita, ¿no? Pues se te va a bajar cañón, niñita. Cuando veas que el lío me hace caso a mí. Y nos agarres en pleno fashion, ya sabes, aquí en el super beso, French y toda la cosa. Y yo le agarro las pompas. Ay, no me digas. ¿Sabes a quién le vas a agarrar las pompas? Al camillero que va a tener que venir por ti, estúpida. Ahorita vas a ver. ¡Dale, yo ganazo, niñito! ¡Dale, yo ven! ¡Para que apretes! ¡Para que apretes aquí para el café! ¡Venga, no! ¡Agarra de las manos! ¡Agarra de las manos! ¡Agarra la cámara! ¡Párenle el pelo! ¡No, no, no! ¡Eso! ¡Rencila, señora! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Cálmate. ¡Para, para! ¡Rencila! ¡Muchas de nada! ¡Esto horrible! ¡No sabes, León! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Migas celosa, demente, peligrosa! Oye, Joana, ¿qué onda? ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Le vas a creer lo que te está diciendo, León? No, no, no. Perdóname, ya. Mira, olvídate de esta loca y ve, agarra tus cosas porque nos tenemos que ir a las luchas. Órale, va a pelear el pequeño tío. ¡Ay, sí es cierto! ¿Eh? ¡Voy con ustedes! ¡Voy con ustedes! ¡No! ¡Tú te quedas!